Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, haciendo de nuevo un video de tu compromiso con María Antonio y una serie de niños. Un compromiso entre tú y yo. Hoy vamos a hablar de algo que todos creo que hemos tenido, esa alegría de tener en nuestras casas cuando éramos niñas, cuando estábamos creciendo. En todas las casas de Colombia, creo que de nuevo, hay una máquina de museo y hay una abuela o una mamá o una tía que nos arreglaban las camisas, los vestidos y nos hacían la ropa. Es una recordación de cosas bonitas que tiene la vida. Las mujeres de antes estaban dedicadas al lugar, no salían a trabajar, a la oficina ni a la fábrica, pero ellas tenían en un rinconcito de la casa tenían la máquina de coser y una misita donde cortaban sus telas, donde hacían la ropa de casi toda la familia. Nosotras de niña jugábamos al lado de nuestras madres, con los retazos, con las tijeras, con la cinta métrica que llamaban cartabón y jugábamos a hacer vestidos para la mujer. Pero los niños también tenían la posibilidad de que mamá o la tía les hiciera las camisas, los pantallones, el uniforme para el colegio. Mira cuántas cosas lindas tiene la vida que las hemos venido olvidando un poco. Ahora la ropa se compra hecha. Se está perdiendo esa labor de la modista, de la persona, de la señora que cosía. Se está quedando en el olvido. Mi madre fue, aparte de maestra, fue modista en la pared de la vida. Como quisiera tener la hora, haciéndome la ropa, haciéndome estos vestidos. Afortunadamente tengo una compañerita de la escuela Belgrino, Isabelina, que me hace las prendas que yo presento en estos videos. No olvidemos a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestras tías, a nuestros familiares que tuvieron su maquinita de coser, que se quedaban hasta tarde de la noche, haciendo un vestido, haciendo una camisa, remendando algún pañal. Entonces, son cosas que no vamos a olvidar jamás. Es un compromiso, tuyo y mío. Tu compromiso con María Antonia. Una ceremonia. Una buena tarde, una buena noche, un buen día, un buen año. Felicidades siempre.